Y hola que tal a todos amigos y amigas, bienvenidos a Shovani, mejor conocido como es Spank Y aquí estamos en un nuevo video comentario y pues bueno, este es el tutorial que la mayoría de las personas me han pedido Lo hice muy detalladamente y espero le entiendan y después de ver este tutorial pongan todo en práctica Espero boten manita arriba a este video para que llegue a más personas y vamos a comenzar El tutorial que van a ver a continuación de como sacar los blinds más rápido va dirigido para las siguientes personas Primero que nada para las personas principiantes o para las personas que ya tengan conocimiento del francotirador Pero simplemente quieren saber este secreto para ponerlo después en práctica Si tú eres de las personas que va a poner comentarios como este Uy Spark que pendejo, esto ya lo sabía O personas como esta Uy Spark, ese tutorial todo mundo ya lo sabe, no sé para qué haces estos videos Por favor evita quedar como un pendejo o voy a eliminar tu comentario Si por lo contrario tú ya sabes todo lo que voy a decir en este video Me gustaría que en la caja de comentarios me apoyaras con un comentario constructivo De qué cosas me faltó mencionar en este tutorial Yo sé que después de este tutorial voy a ayudar a más de una persona Me gustaría que lo pongan en práctica Yo era uno de los jugadores que no sacaba ni un clip a blind con el francotirador Pero con este truquito me ha facilitado las cosas ¿En qué consiste este secreto? Pues bueno, nos remontaremos a Gears of War 3 Donde los blinds eran simplemente suerte No había ninguna fórmula secreta para sacar los blinds a 100% Pero recordarán que este tutorial es de Gears of War Ultimate Edition Y ahí cambian totalmente los papeles ¿Por qué digo que cambian totalmente los papeles? Pues bueno pongan mucha atención En Gears of War 3 las balas salían del arma y no del centro de la pantalla Como lo podrán notar a continuación Por esa razón los blindfires en Gears of War 3 eran simplemente suerte Porque no había ninguna fórmula secreta que te asegurara los blindfires 100% ¿Y qué pasa en Gears of War Ultimate Edition? Para las personas que son muy curiosas Se podrán notar que las balas en este juego Salen del centro de la pantalla y no directamente del arma ¿Y a qué voy con todo esto? Pues bueno, en Gears of War 3 se había creado un truco Entre comillas de cómo facilitarte los blinds Para todas aquellas personas que estuvieron desde que salió Gears of War 3 Lo recordarán El truco consistía en poner un papelito en la pantalla En medio de la pantalla Y así te podían salir los blinds más rápidamente en Gears of War 3 Cosa que queda descartada Porque si se podrán dar cuenta Aquí se los estaré mostrando Los blinds no salen directamente en medio de la pantalla ¿Pero qué pasa? En Gears of War Ultimate Edition Sí que salen en medio de la pantalla Así que ese viejo truco Lo podemos poner en práctica En esta nueva entrega En este video voy a simular el papelito como un punto rojo en medio de la pantalla En Gears of War 3 pongan mucha atención Ponemos este punto rojo Y vamos a disparar Y se podrán dar cuenta Que las balas salen directamente del arma Y no del centro de la pantalla Así que este truco en Gears of War 3 No funciona para nada En Gears of War Ultimate Edition Ponemos el mismo papelito Interpretado como este punto rojo Y vamos a hacer un disparo a la pared Y se podrán dar cuenta Que sale directamente en medio de la pantalla Ahora si intentamos los blinds Poniendo el mismo punto rojo Se podrán dar cuenta Que acertamos totalmente Ahora lo que quiero que hagan Es que se consigan un papelito Corten de su libreta Un pequeño papelito Y ponganlo en medio de la pantalla Guiándose con la mira del arma Y verán como las cosas se les van a facilitar Al principio es obvio que les va a costar Y se les va a ser complicado Aún teniendo una guía en la pantalla Pero una vez que lo practiquen Se les va a ser más sencillo Yo digo Y no estoy equivocado Que esto es más práctica que suerte Porque vas a tener algo En el cual te puedas guiar No faltará la persona que me diga Oye Spark Pero ya sabes este truco Y aún así fallas los blinds Pues bueno Recordarán que para hacer un blind El punto rojo Tendrá que estar justamente En la cabeza Porque no puedes hacer un blind Con el punto rojo Apuntando a otra parte Y mágicamente volar en la cabeza Así que chavos Me gustaría que todo esto Lo pongan en práctica Es un tutorial Pues muy útil Que ya es muy viejo Pero es muy útil Y yo sé que les va a ayudar Bastante Podrá ser algo tonto Poner un papelito En medio de la pantalla Pero les va a ayudar Háganlo Yo sé que les va a ayudar Además Pónganlo en práctica Chavos Porque el 7 de marzo Empieza One Shot One Kill Aquí en Gears of War Ultimate Edition Y termina el 14 de marzo Durando aproximadamente Una semana Espero les haya gustado Este tutorial Bota manita arriba Y déjame en los comentarios Si te ha servido Si has aprendido algo O déjame en los comentarios Una crítica constructiva De que piensas al respecto Críticas con insultos Los voy a eliminar Porque quiero ayudar A gente nueva O hay personas Que no saben Absolutamente nada de eso Y este video Va dirigido principalmente Para eso Si tú ya tienes Mucho conocimiento Sobre eso Evita poner comentarios Negativos Hasta la próxima Les mando un fuerte abrazo Desde Brezaba El Chiapas Bye Bye Me gustaría mandar Los siguientes saludos Un saludo para Jorge Luis Bautista Carlos U Hernández Jorge Alberto Johan Núñez Antunes José Nick García Luis Osorio Reinaldo López García Zuckerman Alexander Carrillo Víctor Daniel Fernando Tuzpan Eddie Y Kevin Ruiz ¿Por qué les mando saludos A estas personas? Pues bueno Porque adivinaron La canción que está sonando De fondo Cosa que estaba sonando En el gimnasio Al que voy Si tú quieres un saludo Sígueme en mis redes sociales Cuídense Sígueme en mis redes sociales Sígueme en mis redes sociales Sígueme en mis redes sociales Gracias por ver el video.